Bueno y seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional a través de los micrófonos de Libertad FM y Mindalia Plus. Estamos aquí transmitiendo en vivo también para todas las personas que nos ven y nos escuchan, así que vamos a seguir esta última media hora del programa con una invitada súper especial. Ella es Rita Aleluya, cree que la vida no trata de perfección sino de conexión, que nuestros niños llegan para mostrarnos dónde podemos desarrollar y crecer como seres humanos y que la relación padres-hijos puede ser la más espiritual y generativa de todas. Rita Aleluya se define como una ciudadana del mundo, nacida en Portugal, madre de dos gurús en una familia multicultural, es PNL Master Trainer, conferenciante internacional, coach y pionera mundial en integrar la PNL con el coaching generativo, creando la parentalidad generativa. Licenciada en ciencias de la comunicación, fue reportera y presentadora de televisión durante 16 años, hoy es embajadora de la ANLP en Portugal, también es autora de Madres del Mundo y Pequeños Gurús. Hola Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, gente brillante. Así que primero y principal, Rita, por favor, cuéntanos qué significa la parentalidad generativa. Pues, primero, gracias por esta invitación tan querida. Y decirles que, como tú estabas comentando, la parentalidad generativa no es sobre perfección, no es sobre construir, criar familias perfectas, sino que es criar familias que sean auténticas y congruentes. Es una propuesta que rompe con la parentalidad y la educación tradicional. O sea, que no es una cultura de obediencia, es una holomarquía a donde cada persona, cada niño, cada padre, cada madre, puede ser lo que ha venido a ese mundo ser. Entonces, hay espacio para crecer y para crear un mundo totalmente distinto. Qué bonito. Rita, ¿de hace cuánto trabajas en esto y cómo surgió la idea de la parentalidad generativa? Bueno, es que no fue una idea, sino que yo trabajaba bastante, era periodista, licenciada en ciencias de la comunicación, bebía de mi parte de ego, pensando que sabía todo lo que había que saber de comunicación. Y resulta que estaba con 30 años y no tenía hijos. Entonces, fui a mi checklist y dije, ah, qué interesante, pues, yo estoy muy bien profesionalmente, estoy en el top, y todavía lo que me hace falta es tener un niño, porque no tengo. Entonces, me convertí mamá, es muy rapidito. Y cuando nació mi hija, pues, que fue un asombro, porque la primera mirada que me lanza fue, sabes, cuando pienso en eso, es que es algo que no se puede describir. Fue como, si ella me estaba invitando para algo, yo no sabía lo que era, pero le dice que sí, sí estoy aquí, no sé para qué, pero sí, acepto tu invitación. Y empecé a, bueno, poquito a poquito, pasito a pasito, a ser madre, porque cuando nace un bebé, no necesariamente nace una madre. Eso puede tardar un poquito. Y yo seguí mi vida, mi vida profesional, muy rapidito. Me fui para la calle, para los reportajes y todo eso. Y el papá cambió su oficina para casa y se quedó con ella hasta los nueve meses. Y claro que, pues, empecé a tener algunas dudas, la miraba y pensaba, quién es tú, pues, que yo no sé cómo conectarme contigo. Y con ella tenía tres años y eso fue, tres años desconectada totalmente. O sea, yo la amaba bastante, pero no conectaba con la licencia. Entonces, yo pensaba que ella tenía defectos, que tendría que ser arreglada, que ella no estaba conforme a las normas, porque ella tiene un retraso de desarrollo generalizado. Entonces, hay un día que yo la miré y digo, no, aquí algo que yo tengo que ver, pero es adentro de mí, no es con mi hija. Y busqué, busqué, encontré la pena en la programación o la lingüística. Y cuando empecé a caminar en mi practitioner, pues que me di cuenta que la distancia que yo tenía con mi hija era exactamente la distancia que yo tenía conmigo misma. Entonces, fue conectarme con mi niña interior. Y cuando hice esa cura, ahí sí, ella estaba lista para conectarme con mi niña. Y fue cuando empecé a buscar lo que existía de educación y parentalidad con programación neurolingüística. Y no encontraba nada. Lo que encontraba era muy manipulador. O sea, muy... que va un poquito al encuentro de la disciplina positiva. Pero eso no tiene en cuenta el ser único y los talentos únicos de cada niño. El niño no tiene derecho a tener una opinión, no tiene derecho... Entonces, yo empecé a crear algo nuevo en esa altura. Y, Rita, ¿cuál es ahora mismo la situación en el que... Cómo te mueves con todo este proyecto de parentalidad generativa, consciente? ¿Dónde está ahora mismo situado? ¿Cuál es la situación actual? ¿Está metido ya en padres, en colegios? Cuéntanos un poquito más. Sí, ya está por todas las partes. Bueno, yo sigo facilitando el practitioner en parentalidad generativa. Y tengo... me vienen muchas... más que todo mamás, mujeres todavía. Pero, bueno, los papás también ya se están despertando para esa realidad. Porque cuando la mamá toma conciencia de lo que está haciendo y que es una copia de lo que hicieron ciertas generaciones, entonces ella empieza a cambiar. Se conecta consigo y empieza a cambiar. Y las cosas cambian todas porque vivimos en el sistema. Y los papás se dan cuenta que hay algo nuevo y inconscientemente empiezo a modelar. Y cuando se dan cuenta, ya me llegan y me preguntan, ¿qué es eso? Ya están un poquito más despiertos. Pero siguen siendo bastante las mamás. Y yo tengo de todas las partes, de todas las profesiones. Yo tengo bastantes profesionales de salud. Y es muy interesante porque en ese momento que toda la humanidad está pasando, pues el feedback que recibo es maravilloso porque ellas pueden cambiar las mentalidades. O sea, la forma como funcionan los sistemas. Y eso empieza adentro. Entonces, es muy interesante. También se está metiendo en colegios, universidades. Por eso está en todas las partes. No está solamente en Portugal, también está fuera de Portugal. Y poquito a poquito, sí, vamos avanzando. Sí. Rita, ¿cuáles son las bondades o los beneficios que tiene para un padre tener este conocimiento en PNL para la educación de sus hijos? Le da total libertad. Es que dejamos de querer controlar desde un lugar de miedo. Y nos da la libertad de vivir, bueno, libres. O sea, es que empezamos a mirar a nuestros niños desde un lugar de amor. De amor y de crecimiento. Porque estamos caminando lado a lado, juntos. No hay un que dice, tienes que hacer eso y el otro es sumiso. No, aquí caminan. Aquí se puede hablar de las situaciones, de las necesidades, de las emociones. Y hay un equipo, trabajo en equipo. Y es muy bonito porque mismo cuando las cosas no están funcionando, pues se sientan y dicen, ok, esto no está funcionando. Vamos a identificar lo que es que no está funcionando. Y siempre sale un aprendizaje para todos. Y es buenísimo. Es como estamos criando nuevos líderes, líderes conscientes. Yo no quiero niños que yo diga, siéntete. Y los niños se sienten ya. No. Yo puedo decir, ok, siéntate. Y el niño me mira, ¿por qué? Si está bien para mí estar de pie. Porque tengo que sentarme, ¿sabes? Y lo que pasa en la sociedad es que por la cultura tradicional de obediencia, las personas ni siquiera contestan. Les dicen, tienes que hacer así y ya, listo. Y lo que la parentalidad generativa propone es distinto a eso. Ok, tienes que hacer eso. ¿Por qué? Y si hacemos diferente, distinto. Hay otra libertad, sí. Sí, claro. Ahí veo mucho también como personas que quizás padres que estén entrando en ese conflicto de decir, bueno, pero es que quizás ser así o tener ese punto de permitir que el niño se desarrolle a su manera o a su forma, se vuelve muy permisivo. Y entonces ya la figura de autoridad no existe. Porque entonces si yo le digo tal cosa no me va a hacer caso. Y entran como en esa especie de dualidad, ¿no? ¿Qué le recomiendas a una persona que esté quizás planteándose que la educación tradicional ya no es la más adecuada? Sí, es muy cómico porque muchas veces me preguntan, Gita, pero eso es muy permisivo. Y les comento con una sorrilla que no es permisivo, sino que estamos respetando el otro. O sea, yo tengo mis límites. Pero cuando yo pongo mis límites, ahí sí yo estoy preparada para en conjunto con mis niñas definir cuáles son sus límites, porque ellas me van a decir, y los límites de la familia. Y cada familia es un sistema, y cada familia es diferente. Y lo que funciona con una, no funciona con otra. Digo, nosotros no tenemos métodos, no es un método. Porque eso es poner adentro de una caja. Tú tienes las herramientas. Tienes que tener mucha flexibilidad. Porque mismo lo que está funcionando hoy, puede ser que no funcione mañana. Y hay que tener la conciencia, la flexibilidad de ajustar y seguir caminando. Entonces, es cómico porque no hay una figura de autoridad. Y no es necesario. Porque si tú educas así, viendo el niño, el niño se siente, su autoestima está bien. Si su autoestima está bien, no tiene que hacer berrinches, no tiene que desafiarte, porque las cosas están funcionando. Y te puede decir, mira mamá, a mí no me gustó eso que tú hiciste. Hace dos días yo estaba así, estaba loca. Y mi niña, la más chiquita, me miró y me dijo, mamá, tú hoy estás imposible. Hay algo que tiene que cambiar. Y yo la miré y le dije, tú tienes toda la razón. ¿Me puede ayudar? Porque yo no sé lo que tengo que cambiar. Estoy en crash state. No sé lo que tengo que hacer. ¿Puedes hacer sugerencias para que yo pueda mirarme, a ver lo que pueda hacer? Pues ella, así rapidito, hice como tres. Yo me miré hacia adentro, en mi casa interior. Y rápidamente estaban cambiando. Entonces, trabajamos en equipo. Qué bueno. Qué bueno. Y Rita, dices que no tienes método. O que no hay un método certero, ¿no? Desde ahí, las personas que vayan a ti, no se sienten como un poquito... Un incertidumbre o desvalidas, ¿no? No, no, no. Te explico. Siempre les doy los pasos de la programación neurolingüística. Los presupuestos, que son bastantes. Entonces, caminando en esos presupuestos, pues las cosas funcionan. Uno es la flexibilidad. Otro, el mapa que no es el territorio. Otro, tiene que ver con las creencias que nosotros tenemos. O sea, son un montón de presupuestos que se los tenemos en cuenta. Y si caminamos en ellos, porque yo puedo saberlos, pero si yo no los pongo en los músculos, no me sirven para nada. Entonces, caminando en esos presupuestos. Tener en cuenta que, como nos decía Fritz Perls, los niños no nos llegan para preencher nuestras expectativas. Ellos no están aquí para eso, yo tampoco. Entonces, es reconocer a los niños como ellos son. Ellos son perfectos. Y nosotros también. ¿Cuál ha sido la opinión, Rita, o la experiencia, ya desde el feedback de tus hijos, de tus hijas, cuando han visto este cambio de esta, no metodología, pero este estilo de vida distinto y forma de educar diferente, a cómo le llevabas antes. Es muy interesante porque, bueno, Magdalena ya nació en ese sistema. Ella no conoce otra realidad. Y Constanza era muy chiquita. Tenía tres años. Entonces, siempre estás en tiempo. Siempre. Siempre. Es el tiempo de cambiar. De transformar. Y ellas conocen esa realidad. Pero ellas conocen sus amigas, que tienen otras realidades. Y los papás siguen con una educación tradicional, de obediencia. Y es muy cómico el feedback que mis niñas me traen para la casa. Me dicen, mamá, tienes que hablar con la mamá de ex. Pero, ¿qué pasa? No, es que ella tiene que leer tus libros. Tiene que hacer tus cursos. Porque ella está haciendo, es un error, es una lástima. La niña no puede comentar. La niña le dan castigo. Es una pelea. Y ella le explique que ella puede hablar con su mamá. Pero no, no le da chance. Entonces, es muy interesante. Porque ellas saben que hay otra realidad. Y esa no es mejor ni peor. Es diferente. Y ellas aceptan eso. Y buscan soluciones para lo que no está funcionando. Y, más que todo, la más nueva. Porque tiene otra forma de comunicarse. Ella se acerca de sus amigas. Y les dice, mira, pero tú puedes ser diferente. Puedes hablar con tu mamá. Puedes comentar que no te sientes bien. Que no te gusta lo que está haciendo. Pero cuando le digas que no te gusta, tienes que decir lo que te gusta. Entonces, es muy interesante. Ella va a cumplir ahora siete años. Es muy chiquita. Pero ya tiene esa conciencia. Es por eso que yo digo que esa parentalidad puede cambiar el mundo. Qué bonita. Qué bonita. Bueno, ¿qué planes tienes, Rita, para este año? Porque supongo que muchas de las cosas que tenías preparadas debido al virus, al COVID, habrás tenido que pasarlas a online o sigues haciendo presencial. ¿Cómo estás gestionando tú todo esto? ¿Y cómo se ve el futuro para ti, Rita? Sí, ese año sería el año más internacional de todos los años. O sea, tenía Brasil, tenía Japón, tenía la California, tenía un montón de cosas que no, bueno, todo cancelado, ni siquiera salió online porque también es todo muy nuevo. Y esa es una parentalidad que para hacerse online es un poquito desafiante. Porque es un cambio que necesita, la persona necesita de estar por entero, o sea, presente. Tiene que estar aquí y ahora. Yo intenté con mis alumnas de una de las ediciones del Practitioner. Intentamos seguir online y no, no, un desastre. Porque ellas estaban en casa, sus niños también, y de repente entraba el niño, y de repente entraba su pareja, y bueno, no. Tienes que estar conectado aquí y ahora con tiempo para hacer. Entonces, estamos viendo cómo vamos a hacer. Ya sabemos, por ejemplo, que la conferencia de programación neurolingüística de Londres, esa sí pasó para online, pues estaré presente, estaré presente con Darte también. Pero no es lo que más me gusta, de verdad, sí. Así que estoy abriguando cómo vamos a hacer. ¿Cómo están las cosas en Portugal ahí? Empieza ya el colegio. ¿Qué va a pasar en Portugal? Bueno, no está muy claro. O sea, todo está programado para que empiecen los colegios, todo normal. La nueva normalidad, sea lo que sea. Y yo espero que sí, porque los niños de verdad necesitan contacto, necesitan emociones, necesitan... Porque, por ejemplo, esa parentalidad, ella cuando empieza a caminar, no se van los conflictos. Ellos siguen. Lo que pasa es que estás más consciente de lo que está pasando, del trigger del conflicto. Entonces, más fácil para arreglar, para, en fin, solucionar. Y en los colegios tiene que ser así también. Vamos a ver lo que va a pasar. Yo sigo con clases presenciales. Ya empezamos hace un mes y medio. Y todo va bien, porque los grupos son chiquitos. Es una formación muy exclusiva. Acepto solamente 10 personas para garantizar que ellas se están desarrollando, que todas las dudas y lo que hay que ser compartido, pues, que se puede hacer con seguridad. Entonces, estamos muy bien, sí. Qué bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!